Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales videos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. Confesión de Zembrevaisel. Confesó que estaba enamorado de Kerem. Resultó que la famosa actriz Zembrevaisel se enamoró de su colega Kerem Bursin durante sus años de escuela secundaria. Surgió una verdad sorprendente sobre Zembrevaisel, quien se llevaba bien con Aitas Sasmaz en la serie de televisión Bad Game. Lo sabemos por series de televisión como Ramo, Mi Lado Izquierdo, Mar Verde, No Me Sueltes La Mano y El Juego De La Suerte. Zembrevaisel, de 22 años, estuvo enamorada de Kerem Bursin durante sus años de escuela secundaria. Los tweets de Zembrevaisel cuando solo tenía 15 años se convirtieron en la agenda de las redes sociales. Lo siento, no eres un Kerem Bursin. Zembrevaisel, quien resultó estar enamorada de Bursin durante sus años de escuela secundaria, dijo, Lo siento, no eres Kerem Bursin y ¿Cuáles eran los músculos de Kerem? No podía entenderlo, expresando su admiración por el famoso actor a través de un tuit. Era cuestión de curiosidad cuál fue la declaración de Bysel sobre estos tweets que dejaron huella en las redes sociales. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.